¡Un sabor! Sus fiestas patronales ¡Vámonos a ver! 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 ¡Gracias! 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 Mira que morena Juan, esa que va pa' la fiesta Mira que morena Juan, esa que va pa' la fiesta Fíjate como camina Fíjate como se mueve Una vez al año Juan, mi pueblo está de fiesta Una vez al año Juan, mi pueblo está de fiesta Mira esa trigueña Que cosa más linda Fíjate como se mueve Castiga a los hombres Es, es, es la fiesta de mi pueblo Merecemos a esta noche, vas a ver bailar Es, es, es la fiesta de mi pueblo Toda mi gente está llena de felicidad Es, es, es la fiesta de mi pueblo Merecemos a esta noche, vas a ver bailar Es, 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 es la fiesta de mi pueblo Toda mi gente está llena de felicidad Báinalo yo, sea guiñada Sánchez Morena Sánchez Morena La fiesta de mi pueblo Solo está llena de felicidad Merecemos a esta noche, vas a ver bailar Vámonos a Uloazapa, mi pueblo lindo lugar de piedras Vámonos a disfrutar de sus tradiciones y mujeres bellas El agua de la sirena es un encanto para bañarse En las fiestas patronales y carnavales la gozaremos Vámonos a Uloazapa, al carnaval de mi pueblo Vámonos a Uloazapa, en sus fiestas patronales Vámonos a Uloazapa, a gozar con mi familia Vámonos a Uloazapa, y con todos mis amigos Y para todos tus músicos que tienen bastante sabor Vámonos a Uloazapa, mi pueblo lindo, tierra querida Visitemos los tres barrios, colonias y todos sus cantones Comeremos tamalitos, rica chachama y toto poste Y la música la ponen todas las bandas y las orquestas Vámonos a Uloazapa, al carnaval de mi pueblo Vámonos a Uloazapa, en sus fiestas patronales Vámonos a Uloazapa, a gozar con mi familia Vámonos a Uloazapa, y con todos mis amigos Vámonos a Uloazapa, y con todos mis amigos Vámonos a Uloazapa, y con todos mis amigos Suena Carlitos Hernández Vámonos a Uluazapa 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 Cumbia, cumbia de mi tierra Porque somos así Sangre morena Cumbia de mi tierra Que es el salvador La llevo en la sangre Con mucho sabor La llevo en la sangre Con mucho sabor Y su melodía de felicidad Llena de alegría Todo el salvador Llena de alegría Todo el salvador De mi tierra, cumbia de mi tierra Cuando suenas me pongo a bailar La tristeza que llevo en el alma Con tu ritmo yo puedo olvidar Cumbia de mi tierra Que es el salvador La llevo en la sangre Con mucho sabor La llevo en la sangre Con mucho sabor La llevo en la sangre Con mucho sabor Y su melodía Y su melodía De felicidad Llena de alegría Todo el salvador Llena de alegría Todo el salvador De mi tierra De mi tierra Cumbia de mi tierra Cuando suenas Me pongo a bailar La tristeza Que llevo en el alma Con tu ritmo Yo puedo olvidar Cumbia de mi tierra Es el salvador La llevo en la sangre Con mucho sabor La llevo en la sangre Con mucho sabor Porque somos así Sangre morena Y tiene sabor Mi cumbia Un momento muy inolvidable Que año con año La directiva De Profiestas Siempre está luchando Por que todo esto Sea un éxito Voy a hacer el llamado De las personas ¿Verdad? Para iniciar Lo que es la formación Voy a llamar En este momento A nuestra alcaldesa La doctora Berta Marina Flores Por quien pido Un fuerte aplauso Por favor Siempre ella Año con año Siempre está acompañándonos En lo que es este evento El apoyo es incondicional Para ella no importa La distancia Ni la hora Con tal de estar Acompañándonos En este evento Seguidamente voy a llamar A la señorita A la señorita Guadalupe Estamos detrás de todo esto Luego tendré Llamaré Muy unidos Muy unidos Muy unidos Muy unidos Muy unidos Y para que esto Sea una realidad Todos hemos trabajado En equipo En equipo Llamaré al joven José Armando Lazos Un colaborador También muy unidos Muy unidos Muy unidos Muy unidos Muy unidos Y siempre está ahí Disponible Cuando necesitamos Bueno ahí tendrán unos Algunos de los miembros Pues el grupo que trabajamos Año con año Es muy grande Así es que Ahí tenemos Algunos de los miembros Tenemos la reina La reina saliente La reina entrante Y nuestra alcaldesa La doctora Berta Marina Flores Por quien pido Un fuerte aplauso Por favor nuevamente Muchas gracias En estos momentos Haremos la coronación Muy bien La señorita Oneida Velásquez Le pondrá la corona A la reina entrante Que es Alba Guadalupe González En estos momentos Ella le está entregando El reinado Para este 2016 Un fuerte aplauso Por favor Un fuerte aplauso Bellas señoritas Que orgullosamente Nos representan Año con año Es una experiencia Muy bonita Para ellas Podernos representar En este 2016 La señorita Alba Guadalupe González Haremos entrega De Cetron Por don Carlos Lazos Salgado Miembro de la lectiva Y la entrega Le entrega Le entrega Le entrega De Cetron Un aplauso Por favor Y seguidamente La doctora La alcaldesa La doctora Berta María Flores Le pondrá La banda A la señorita Alba Guadalupe González Que en este 2016 Nos estará representando Es una experiencia Muy linda Tanto como Para la reina Saliente Así también Para la reina Entrante Podernos representar El municipio Así es que Están cordialmente Invitados A todos los carnavalitos Un aplauso Por favor Nuevamente La doctora Marina Flores Le hizo Entrega De la banda Así es que Están cordialmente Invitados A los carnavalitos Que vendrán Seguidamente En nuestro municipio De Ulozapa Muy bien Hemos realizado Lo que es La coronación De la señorita Alba Guadalupe González Que muy orgullosamente Nos estará representando En este 2016 En este 2016 Luego le Le asignaré El micrófono A la señorita A la señorita Saliente Que nos representó En este 2015 Oneida Velásquez Quien Orgullosamente Dará las palabras De agradecimiento Y me imagino Lo orgullosa Que estuvo De vernos Representado En este 2016 Un aplauso Muy fuerte Por favor Doctora Berta Marina Flor Miembros De la directiva Del Cantón Van Llanes Y cada uno De ustedes Tengan todos Muy buenas noches Les saluda Oneida Velás Y en primer lugar Agradecerle a Dios Por haberme brindado Esta oportunidad De haberlos representado En las fiestas 2015 Y agradecerle A los de la directiva Por haber confiado En mí Y haberme apoyado Para ser una más De las representantes Del Cantón Van Llanes De igual forma Felicitar a la señorita Alpa Guadalupe Molina González Que en esta ocasión Nos estará representando En las fiestas 2016 Pues que pasen Feliz noche Y sigan disfrutando De este carnavalito Que se ha hecho Con mucho orgullo Y esfuerzo Para todos ustedes Gracias Fuerte aplauso Por favor Muchísimas gracias A la señorita Oneida Velásquez Y a su familia Es verdad Que la apoyaron Y confiaron En la directiva Para que ella Nos representara En el 2015 Muy orgullosamente A nuestra comunidad De Juan Llanes Luego En la directiva En la directiva Muy buenas Muy buenas noches Aquellos que nos Y a la directiva Y a la directiva Que se presentan Si se mantienen unidos No hay nada Que los dobleguen Se levantan Y continúan Trabajando Y continúan Luchando Para que su comunidad Se sienta se sienta orgulloso Que siempre Cuentan con el apoyo De sus padres De sus amigos De sus vecinos Y de todo El cantón En general Pedirles Que continuemos Disfrutando De este bonito Carnaval Y de verdad Que está muy bonito En el que ustedes Le ponen Ese calor Le ponen Ese cariño Le ponen Ese entusiasmo Porque así tiene que ser Me siento muy contenta De estar compartiendo Con todos ustedes 15 tenemos El carnaval En mi cantón Río de Vargas Los esperamos A todos ustedes Esperamos Que compartamos Juntos allá Así como también En todos los carnavales Y las celebraciones Que van a estar Llevándose a cabo Los distintos Comités de festejos Así que Bendiciones Para todos ustedes Bendiciones Para los que nos visitan Y para los que nos ven A través De las redes sociales A disfrutar A compartir A reírnos A bailar Sanamente En el que le demostramos A los demás Que si queremos Hacer las cosas bien Tenemos toda la capacidad De hacerlo De disfrutar Con todos los amigos Como hermanos Que somos Muy buenas noches Y que disfrutemos De este bonito carnaval Un aplauso fuerte Por favor Gracias Gracias A todos los hermanos Y amigos Que están En los Estados Unidos También este año Tuvimos la oportunidad De que nos colaboraran Así que Esta es la realidad Cuando realmente Se trabaja en equipo Este es el resultado Así es que Amigos y amigas Quiero decirles que La misión De esta directiva Es mejorar Año con año Si este año Estuvo bueno El otro año Que esté mejor Así es que Muchísimas gracias A todos Y a todas Y que sigamos Disfrutando De este Grandioso carnaval La cordeja Ya van a ver La miel Que no va a tener No, también no va a tener Batir de rojo ¡Gracias!